Enhorabuena, conséllame 30 minutos y un chismaz y le presentaré el país y el resto del mundo. Amigos, a propósito, en República Dominicana, en estos momentos de la malaria que se vive en la UAS, en Santo Domingo, Dios Santo, a propósito, el Presidente Fernández se reunirá con autoridades del Parlamento Europeo en Bruselas. Contactamos con el Presidente Fernández en exclusiva y esto fue lo que nos hizo. Con gusto, señor director. Estamos con usted, Presidente Fernández. Con gusto. Señor Roberto, gracias. Me siento totalmente agradecido de su estado en República Dominicana. Nos encontramos en este momento en Bruselas. En Bruselas estamos reunidos con la Unión del Parlamento de Europa para una gestión, una nueva gestión de República Dominicana para el avance y desarrollo de nuestro país. En República Dominicana, como te contaba la otra vez, hemos transitado en mi último viaje como gestión de gobierno y yo, por cierto, con República Dominicana, hemos estado trabajando en su edito. Gracias, señor Presidente Fernández. Muchísimas gracias. El Presidente Fernández en Bruselas, París. Dios Santo. El Presidente Fernández en Bruselas, París. Contactamos a propósito con el cantante. No, el cantante o menos lo dejamos para ahorita, pero contactamos con Carlos Deber y nos dice sobre la malaria que se vive en la UAS. Cuando guste, Carlos, estamos contigo. En nuestro país, República Dominicana, la malaria que se vive en la UAS, Autónoma de Santo Domingo, la Primera de América, es deporable. La UAS, como muchos esperan, le subieron de 6 pesos a 20 pesos al crédito. Bueno, todos los estudiantes, en vigilia, todos en el plantel del mismo, junto al estudiante. Febrillet, muchos estudiantes se lanzaron a las calles de San Francisco de Macorina, Provincia de Duarte. No obstante, como Santo Domingo de Guzmán, en busca de la protesta, de la regulación de los créditos, en el aumento del estudiantado. Para Noticentro, para Telenoticias, Carlos Deber. Gracias, Carlos Deber. Gracias, Carlos, por sus palabras, nuestra emisión de noticias. Y a propósito, contactamos con Juan Alfonseca. Cuando guste, Juan, cuéntanos. Dios Santo, Pintigra, en República Dominicana. Estamos contigo, Juan Alfonseca, cuando guste. No obstante, sabemos bien que en República Dominicana, en el municipio de Cotuí, Provincia de Sánchez-Gramire, el autobús con más de 60 profesores y empleados del Centro Estatológico del Suba Oriental y Tejo, chocó de frente con la oficina de remesadoras de Méncao de San Junio. Ubicada en la aproximada del Parque Duarte de esta ciudad, resultaron cuatro personas lesionadas. De esta relación, Juan Alfonseca. Gracias, Juan Alfonseca, por tu palabra a propósito, a propósito de la movida en República Dominicana, Pintigra, en todo, Dios Santo, madre mía. Contratamos a propósito con el ex-manatarro de nuestro país. Hipólito Mejía, cuando guste, señor Ingeniero, estamos con usted. Cuéntenos, piensa usted que nuestro país avanza esperando a Danilo Medina. Actualmente pienso que actualmente el país está en un partido democrático, un partido democrático, democrático, actualmente, en el ámbito nacional. Un partido guiazarroso, actualmente, en el partido del PRD. Yo y Hipólito Mejía son hombres democráticos, en el partido del PRD. Actualmente, democrático, actualmente, democrático. Gracias, al Ingeniero Agrónomo Hipólito Mejía. Hombre con siempre pelos en la lengua. Lo dejamos ahí a usted, Dios Santo. Contratamos a propósito con Jari Ramírez, entrevistando a Omega, tras el mismo lanzarse como muerto, figurarse como muerto en estos días en las redes sociales. Cuando acuse Jari Ramírez, entrevistando a Omega al fuerte, tras la eventualidad que sucedió este pasado viernes, tras su muerte, vía redes sociales. Cuando gustas Jari Ramírez, ¿estamos contigo? Actualmente, estamos actualmente con Omega al fuerte, actualmente, un artista dominicano, que circuló en las redes sociales como muerto, actualmente. Conversamos con él a propósito, decimos conversar con Omega, un artista nacional e internacional. Cuando gustas Omega, estamos contigo. Cuento de Omega, se demoró en las redes sociales contigo, actualmente. Hubo un gran, actualmente, incremento desde que tú, actualmente, estuvieses actualmente muerto, y con una sobredose, también, te lo voy a decir. Cuéntanos sobre esta noticia, que es el grupo de las redes sociales de la República Dominicana. Cuéntanos sobre eso. Oye, Jari Ramírez, muchísimas gracias por tu entrevista y por tu interpretación hacia el artista dominicano Omega. Es actualmente democrática, actualmente, esa noticia. Yo soy un hombre que estoy trabajando para mi producción, y el pueblo lo sabe. Y yo siempre vengo con mi estilo verdadero, que yo siempre he sido. Y yo pienso que, actualmente, estoy trabajando para mi nueva producción, y estamos trabajando en eso. Todo falso de que Omega el Fuerte, el pasado viernes, haya muerto de una sobredosis. Omega estaba grabando un estudio de grabación, y me sorprendieron con esto. Si, actualmente, pero piensas tú, actualmente, que no te causó imparto. Actualmente, trae esta, actualmente, noticia, actualmente, una noticia, realmente, que es probable, para tu carrera artística, no hay que hacerte un buraco, y tú, actualmente, estás muerto en las redes sociales. Gracias, Harry Ramírez, por tu entrevista, Omega el Fuerte. Amigos, y a propósito, nos dice por el Twitter, Angie Ricardo, Dios Santo, que esto está de mal. Tu loquito 25, nos dice también, nos dice Junior Cabada, a propósito, nos dice su aroma, que todo está bien. A propósito, por el Twitter, nos dice también, eh, Fosuague, eh, como le contaba, Angie Ricardo, Raza Antonio Casó, nos dice también, eh, por acá, por acá, Torre Pino, Chayán, Alfonso, Eymel Real, Charlie García, André Flora, para, todo, todo. Angie Ricardo, sí, se vio todo, en el Parlamento, sí, todo bien. Me tomo mi Coralab, para prevenir el infarto, antes de cual, cualquiera situación, que no sorprenda. Tiffany, estamos online, no le cambies, no le cambies, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.